Nos destruimos, chao. A mi me sale que no hay pelea. ¿Que paso? Que a mi no me sale el lodo, lo tengo que ver por ser inmovilizado. Oh, a mi me sale. Quizás tú tienes el nombre de alguien equivocado. No, no, yo estoy dando de Watchwater y por su nombre no me sale. Yeah. Uyuyuyuy. Weezing vs Gran. Oso Rourke. Oso Rourke, exactamente. Es un combate muy interesante, la verdad. Si, si. Totscroll es... Un... Una variante regional o un Pokémon totalmente confluido. Variante regional. No creo. Thunderbolt immune. Nice. Totscroll es... Totscroll es... Totscroll es... Totscroll es... Exacto. Todos los slow bros son slow bros. Yeah. Spore. A dormir. Vital Spirit. Lumbberry. Ohhhh. Pues entonces tú me es Vital Spirit. Esto tiene que ser Defiant. Uh-huh. Obligado. Pero es lo más rápido. El tiró otro Spore aquí. Fácil. Y Spore no falla. Uuuuh. Y Spore no falla. Lummiiii. Mmmmm. Acrobatics. Scarf. Es Scarf. Es Scarf. Es Scarf. Es Scarf. Es Scarf. Obligado. Si. Es Scarf. Es que si no, no le gana. No le gana. Scarf. What? Tengo ahora. Estás girado. Sue 먼 hog. Oh. Oh, ergoes. Archarbatimens. Estás en 2018. Es Scarf. Es Caso no se ok. No le ganaerah. No le ganaerah. Esoter Tha Crunches. Es터� precio. Es Anchoring. Excel. Y suju, no le dé악gel�. Es rico. Es un Shadow Balls, bro. Ese Kill Toad's Crew tiene Speed Investment y el AIP sí tiene. Bueno, tenían. Tienen, tenían. El Shadow Balls. No hubiesen apretado en todo. Brozong frente a Fortress. ¿Qué es lo que hace este Fortress aquí? Tira Spikes, tira... Stealth Rack o hace un Volt Switch, prediciendo el cambio de Brae. Yo, si Ferro, no me quedaría con Fortress por el simple hecho de que este Brozong pueda empezar a setear. Tira Spikes, porque ya el Braean ya no tiene... nadie que le limpie. Ya no queda ningún Rapid Spinner, aquí. Fortress es un Rapid Spinner, pero del lado Braean no. No, no, o sea, de ese lado sí, pero del otro. Está complicado. Y quién sabe cuántas puede poner. Se sienta ahí frente a ese Throne Zone. Mira, tiene que irse exactamente lo que haga, que él se sete mucho. Y en el Clef. Flash Cannon. ¡Wow! ¡Este crítico! ¡Es loco previo! Buena predicción y buen crítico. ¡Es loco previo! ¡Wow! ¡Qué buena! Muy buena. Yo creo que el Clef entró para hacer Encore. Para que se siga seteando. Pero ahora no puedo hacer a Flash Cannon. Ya no puede, se vea. No, ya no puede. A eso no. Ahora yo creo que Clef aprende Flamethrower. Aquí el Braean tiene que trasterizar. Posiblemente. Oh, compiló los stat changes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere hacer? No he visto su movimiento. Ya se vio la habilidad del Brossom. ¿La habilidad del Brossom? ¿Es Levitate? No, pero puede tener varias. Yeah. Oh, you're a Levitate. También está Hitproof. Yeah. Wish. Flash Cannon murió. ¡¿Cómo están los crits o crits?! ¡Uy! Crits. Party. Sí, crits. Segundo crit de ese Brossom. Y los dos frente a Cliff a igual. Ah. Claro va bien. Al Rubén sin... Ese Clef, ¿no? Porque... Bueno, todavía tiene a... Hatterain. Pero si Hatterain muere, ese Conkildred de Braean goza. Y goza feo. Porque le va duro al Ursaluna, que es como quien dice lo que le queda pasando. El Ursaluna. Rubén dice... I lost. Huh. No creo. No creo. Pero todavía no creo. Oh, ¿esta cosa se encuentra, bro? Si esto se encuentra, bro? Si esto se encuentra, no. Ahí sí se le jodió. O que Brá... O que Brá ha enseñado todo ya. O que él no tiene Storm Power. Pero que Rubén no tiene nada que resista... Steel. ¿Qué resiste steel? Ground resiste steel. Eh, no. Tiene a Fortres que resiste. Ah, no, se puso un Riflet ahora. Ah, es que no es el movimiento. Es que estos son los movimientos de... Tiene Psychic, Night Skullmine, Flash Cannon y Riflet. Es que está enseñando Yasaki en Skullman. Sí, sí, es que también enseña lo... Es que el Shadow Ball no es de él. El Shadow Ball no es. Sí. El Shadow Ball no es de él. Yo no sé si el Bren debería quedarse aquí pasando todo con esto. No se quedó, ¿qué va a ser? Flash Cannon. Ah, bueno, es que esos Flash Cannon caen en el Pokémon indicado. Sí. Le cayeron a Clef y ahora le cayeron a Blood Moon. Pero a Clef le vino con un crit. O sea, para abusar. De dos crit le salió. Fire. Blood Moon. Desiste. Lo aguantó. Yo creo que ya aquí está muy complicado. Aquí ataca porque va a tirar... ¿Yarroba no tiene atacante? No, ninguno es atacante. Sash. Ash. Ay Dios mío, el Loco aguanta demasiado. El Loco es un tanque, es una pared. Lo aguantó. No, ya aquí... Sí, ya. Ahora sí. Un milagro. Ah, es un forfeit. Ah, no puede. ¿Qué pasó ahí? Se rindió. Se rindió. ¿No podría? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, bueno. Es un forfeit. Sí. Sí. Pero lo que pasa es que también ese Weezing no ataca, hay Fortress no ataca. Sí. Estaba claro de que... Solo quizás Bronson vuelve a ser matado. No, pero ese...